Noticiero Telemundo 51 a las 5.30, comienza ahora. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles, el ombligo de la semana. Les saluda con gusto Vanessa Ramírez Ávila, comenzamos. Autoridades del Alguacil del Condado de Tulare confirmaron esta mañana que los restos humanos encontrados en un campo agrícola el viernes son los de Debbie Hawk. Una mandíbula con dientes fue positivamente identificada como la de la mujer de Hanford. Autoridades aseveraron que tardaron dos días en recuperar todos los huesos que fueron descubiertos en el área de la avenida 16 Saba y Laurel. En el lugar también se encontraron uñas acrílicas que se creeran de Debbie Hawk. Los restos fueron encontrados por campesinos tres millas al este de Stratford y solo a nueve millas de la residencia del ex ex esposo de Debbie, Dave Hawk. Autoridades aseveraron en un área con difícil acceso y creen Dave Hawk lo sabía y decidió enterrar el cuerpo de su ex mujer en ese lugar. El área donde estaban los restos no había sido labrada en muchos, muchos años. Desde el 2010, dijo Dave Robinson del Alguacil del Condado de Tulare. Agregó que el dueño de la propiedad no cultivó nada desde el 2010 y que en el lapso de los últimos seis años, el arado y labrado de la propiedad fueron desenterrando poco a poco los restos. Autoridades aseveraron que el hallazgo de los huesos no cambia la condena de Dave Hawk, pero sí trae cierre en el lecho a su familia. La madre de tres hijos, oriunda de Hanford, fue reportada como desaparecida de su hogar en junio del 2016. Su ex esposo fue condenado por su homicidio y sentenciado a vida en prisión sin derecho a libertad condicional. Los restos, algunos huesos, fueron descubiertos por campesinos que haraban un campo en la avenida 16 Saba, en la comunidad de Stratford, esto al sur de la ciudad de Lemoore. El hallazgo viene luego de casi 10 años de búsqueda por Debbie Hawk y fue la oficina del médico forense quien confirmó, gracias a registros dentales, que los restos que fueron encontrados por los campesinos pertenecen a los de la mujer. El lugar donde se encontraron los huesos queda alrededor de 14 millas al sur del hogar de Hawk, en la ciudad de Hanford. El día de su desaparición, los hijos de Debbie regresaron a la casa de su madre y la encontraron saqueada y encontraron rastros de sangre en la habitación de Debbie. Fiscales en el caso alegaron que su ex esposo Dave Hawk la mató porque ella había descubierto que había robado alrededor de 300 mil dólares del fideicomiso de sus hijos. Estoy feliz, aliviada, especialmente por sus hijos, dijo Sarah, quien al momento de su desaparición fuera vecina de Debbie y quien decidió ocultar su rostro ya que fue testigo en el caso contra Dave Hawk. Sarah agregó que ahora los hijos y personas cercanas a Debbie pueden cerrar el libro de su desaparición. El caso fue uno en el que toda la comunidad estuvo al pendiente y ayudó en la búsqueda de Debbie Hawk, que hoy casi 10 años después finalmente concluye. Las autoridades investigan un apuñalamiento que ocurrió a un jardinero mientras realizaba su trabajo en la casa de un familiar. El incidente ocurrió poco después de las 8 de la mañana en la calle Segunda, muy cerca de la avenida McKenzie, en el centro de Fresno, cuando un hombre identificado por familiares como Antonio García, de 37 años, fue apuñalado en tres ocasiones por lo que tuvo que ser llevado al hospital. El incidente se suscitó como parte de un robo. Alguien se le acercó por detrás e intentó robarlo. La víctima se volteó y peleó con el atacante, dijo el sargento de la policía de Fresno. Agregó que fue entonces cuando el hombre fue apuñalado. Vecinos escucharon cuando el atacante le gritaba a la víctima exigiéndole le diera sus llaves y su cartera. Sin embargo, para cuando salieron, el ladrón ya había escapado. La policía está en busca del sospechoso, un hombre de alrededor de 20 años de edad, de 5 pies 9 pulgadas, que vestía todo de negro. Si usted sabe algo sobre el caso, le piden que llame de inmediato a las autoridades. El departamento de policía de Fresno está en busca de un hombre en riesgo que dejó un hospital. Dennis Hapaguana estaba en el Hospital Kaiser de las calles de Fresno y Aluvio para ser evaluado psiquiátricamente el martes por la mañana. En algún momento comenzó a agitarse, rompió una puerta de vidrio para poder darse a la fuga, invadiendo al personal del lugar. Hapaguana tiene 25 años de edad, cabello negro y ojos café, de poco más de 5 pies de altura. Al momento del escape, vestía simplemente una bata del hospital. Si usted lo ve, se le pide llame de inmediato a la policía. Mientras, el más buscado del día en Crime Stopper es Juan Mares, de 39 años de edad. A Mares lo busca la policía de la ciudad de Ridley. Por posesión de pornografía infantil, es descrito como de 5 pies 10 pulgadas, pesa 200 libras, tiene ojos cafés y cabello negro. Si usted sabe de su paradero, pueden enunciarlo de manera anónima, llamando al 498-STAP. Los candidatos alcalde de la ciudad de Fresno volvieron a verse las caras anoche en otro debate. Cuatro de los cinco candidatos que se disputan el puesto de alcalde fueron invitados. Lee Brandt, Henry Perea, HSB y Doug Begum. Uno de los puntos del encuentro que sacó chispas entre los candidatos fue la decisión de reducir la renta para el estadio Chukchansi y para los Grizzlies de Fresno. Perea criticó la decisión aseverando que esta solo impuso una gran carga en los contribuyentes, mientras que su parte, la un concejal de la ciudad, Lee Brandt, aseveró que el acuerdo original que se hizo mientras Perea era concejal de la ciudad era tan malo financieramente que no tuvieron otra opción más que volverlo a negociar. En la mesa redonda también estuvieron los candidatos a concejal del distrito número 6 de Fresno. Mientras, una empresa cervecera local está rindiéndole tributo a la alcaldesa de Fresno, Ashley Sorenge, en esto con la fabricación de una cerveza que se llama Swearingen Strawberry, una bebida clara con sabor a fresa. Esto es lo que dijo la alcaldesa al respecto de esa creación. Me siento honrada y no tengo palabras para expresar lo que se siente tener mi propia cerveza, dijo Swearingen. Me encanta la cervecera Tayoga Secuya y me agrada lo que están haciendo en la comunidad. Culminó, la cervecera es uno de los negocios en el centro de la ciudad que está en Apujeo y Creciendo. La bebida saldrá a la venta el próximo sábado a las 3 de la tarde durante el Festival Fresh Yes, que se realiza en el 745 de la calle Fulton. Denos su opinión sobre esta creación en nuestras páginas sociales. Simplemente tiene que buscar a Telemundo Fresno y recuerde que también tenemos una página en el internet, telemundo51fresno.com, donde puede ver las noticias más importantes de este noticiero todos los días, así para que esté siempre en contacto con nosotros. Así llegamos a la primera pausa de la tarde, la información continúa después del corte comercial, pero antes tenemos un adelanto de más noticias importantes desde Bakersfield.